Breves en Arquíhawk Elegimos la libertad y nuestra propia forma de vida y otras tantas jurisdicciones en este país. Marchamos en la vida con una Florida sostenida con la vida que elegimos. Los hechos sobre el miedo. Elegimos la educación sobre la doctrina. Elegimos la ley y el orden sobre los disturbios y el desorden. Florida fue el refugio de la cordura cuando el mundo se volvió loco. No paramos en la ciudadela de la libertad para las personas en todo este país y de hecho todo el mundo. Enfrentamos el impuesto, recibimos los golpes, persistimos las tormentas pero nos mantuvimos firmes. No retrocedimos, tuvimos la convicción para guiarnos y tuvimos el coraje de liderar. Hicimos promesas. Hicimos promesas a la gente de la Florida y las hemos cumplido hoy. Florida en victoria. Florida en victoria. 14% ¡Gracias!